Bueno pues, permíteme que me presente, ¿no? Yo soy, pues, Amelingue Bacaquince, para lo que gusten en la Iarastía. Bacaquince, oiga, pero que el apellido no es Baca10. No pues, es que con el último gasolinazo todo ha subido, ¿no? Bueno, así nomás. Bueno, señor Bacaquince, yo le quiero indicar que aquí estamos festejando, celebrando el 32 aniversario de esta hermosa compañía Santayasos Producciones, así que estamos en eso. Ah, está, pues, precisamente, está, vengo a adherirme, pues, a los 23 años de... 32, señor. Los 32 años de la santa esa, ¿cómo es la cosa? David Santaya. Ah, pero, algo tiene que ver con una santa, ¿no? Santaya, es decir, no, es que ustedes los artistas se lo merecen, Arate. Es que ustedes los artistas, pues, son los... Imagínate, oh, son lindón, oye. Ustedes los artistas son los máximos. Ustedes los artistas ya, ni pa' qué. Bueno, muchísimas gracias, señor Bacaquince. Imagínate, pues. No, es que, lo que yo conozco a uno es que no sirve ni para artista, oiga. No. Es de pesada, Dios, qué pesada, Arate, que ya no lo soporto. Tras que pienso en reunirme con ella en la noche, subro. Pero fácil, no se reúna con ella, entonces. No puedo, pues. ¿Por qué? Porque es mi mujer. Y pa' peor remate tiene nombre de leche. Que tiene nombre de leche, ¿y cómo se llama? Gloria. Gloria. Hace diez... Imagínate, oh. Hace diez años atrás, con recién nos casamos, era, pues, así, leche evaporada, pues, cremosinga. Así, singa, pues. Fue una, no, una, una sílvide hoy. No sé qué será sílvide, pero era así, Arate, ¿no? ¿No? Pero ahora, pues, no. Ahora es así, sanga, Arate. Ya es leche condensada. Ya es una vaca cualquiera, Arate. Sí, pero no habla así de su mujer. Tras que la vinieron a buscar a la casa, que es de gloria. Yo le dije, pues, está ahí ordeñando la vaca en el establo. Al ratingo vinieron para preguntarme cuál era. ¿Te das cuenta? Ay, qué barbaridad. Y te cuento que se me cayó, che. Bueno, generalmente no se cae rueda. Se me rodó la grada, Arate. Se pegó un julepe aquel, Arate. Guacatán, pero sacudió el barrio, oiga, Arate. Hasta que la tuve que inclinar, oiga. ¿Cómo, inclinar así? No, no, pues, la metí a una clínica, ¿no? ¿Pues? Mirá de ahí te voy. Quince días en la clínica. Hasta que fui donde el doctor le dije, ¿cómo anda pues la gorda? Mire, siento decirle que después de la caída va a quedar medio opa. Es un milagro porque antes era opa entera, Daniel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ay, oiga, pero... ¿Cómo, cómo, cómo es posible que haya nombres que hablen así de su mujer? Yo me imagino que usted tiene hijos, tiene hijas con ellos. Ah, tengo, pues, tengo doce hijas, fíjate. ¿Dose hijas? Bueno, ¿y les da de comer a las doce? No, generalmente a la una, una y media, cuando llegan, ¿no? Así nomás. Oiga, este camba tiene alma de conejo. Oiga, mi alma de conejo, ¿me dice qué? Claro, tanto bonito. Achachairú, ya, mira, ya. ¿Acha, qué cosa? Achachairú, ¿conocés la achachairú? No, no. Yo tampoco. Bueno, pero... Mirá, es una frutina riquísima, así camba. Ah, ya. ¿No? ¿Tú conocés la ambaima? No, no, no. Es una fruta como guante, pero áspera, ¿no? Es riquísima. Bueno, a los que íbamos hablando de animales, oye. Vos a ver, vos me podés responder a esto. Bueno, ¿tú sabes cuál es el animal que pone los huevos más grandes del mundo? No, pero eso todos lo sabemos, es el avestruz, ¿no es cierto? Si será, opa, el coño de este. ¿Cómo va a ser, pues, el avestruz? Es la avispa. Pero no sea ignorante, hombre, ¿cómo va a ser la avispa? Es pues la avispa, a ver que te pique uno, pues, va a andar con carretilla, ahora termina. ¿Qué va a dar ahí? ¿Qué va a dar ahí? Oiga, oiga. ¿Está bien? No te pongas... Por favor, más respeto, ya aquí hay público. Está bien, también no te pongas susceptible, oye. Retilla. Es que uno no sabe con quién se encuentra, pues. A veces se encuentra con gente inmoral, oiga. Sí. A veces se encuentra con un honorable de los 20. O, no. Con gente... Imagínate, esta mañana mismo a mí me dieron un billete de 20 bolivianos falso, fíjate. No me diga, a ver, muéstrame. No, pues, no lo tengo, se lo dio en tacita. Hablando de corruptos. Oye, y a propósito, ¿vos no tenés 20 pesos pa'l taxi? Oiga, oiga, ¿qué le pasa a usted si yo ni lo conozco siquiera? No, es que todos los que me conocen ya no me quieren prestar, pues, por eso lo pido a usted. Oye, una cosa, a propósito de taxi, te cuento, pues, que un pariente mío le agarró el taxi hoy, le hundió toinga la máscara, fíjate vos. ¿Al taxi? No, 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 pues, al amigo. Le hundió toinga la máscara aquí, la dentadura, se la destrozó toinga. ¿Pero anotó el número de placa? No, eran como 32, creo, acá. No. Ahora sí que le van a poner placa, seguro. Pero, ¿qué camba más enredado este? ¿Por qué usted no se dedica más bien a la política? No, pues, mira lo que dice, a la política. Pero, claro. No, pues, mi padre siempre me ha dicho, vos no servís pa' nada. Por eso, pues. ¿Qué me habrá querido decir hoy? Bueno, no se ponga susceptible, tranquilo, tranquilo. Las cosas que a uno le pasan, no, por ejemplo, un político de eso me viene, creo que era del Ministerio del Interior, o cómo es, ahora es el Ministerio de Gobierno, ¿no es? Sí, sí, sí. Entonces me dice, oí, Camita, vení, te voy a pagar 50 pesos, si vos te subís a ese árbol y escuchá lo que está diciendo esa pareja. Y hoy nomás pensé, dije, de repente estaba hablando algo de la blanca, ¿no? O algo de erradicación, o algo de alguna cosa, entonces me subí, che. Y era, pues, un cura con una pelada que estaban hablando. Entonces la pelada le dice, padrecito, el hijo que llevo dentro no tiene padre. Y el cura le dice, no te preocupes, hija, el padre que está allá arriba no olvida nunca. Y ahí salté y yo le dije, no, oigo, 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 un momentito, ¿no? Por 50 bolivianos no me están achacando aquí, hijo ajeno. Sí, 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 bueno, la verdad es que en este país es todo un problema con las marchas que lo cocalero. Oye, y hablando de política, mira, yo te voy a contar que justamente estaba haciendo un trámite ahí en el Palacio de Gobierno, necesitaba la firma de su secretario, que se iba a la presidencia, y ya que no sabés con quién me encontré en la puerta. ¿Con quién? Con los Sánchez. ¿Los hermanos Sánchez, los mariachis? No, 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 pues, los Sánchez era el presidente con el ministro de Gobierno. Ajá, Sánchez de Lozada y Sánchez de Versailles. Don Don, claro, Sánchez de Versailles y don, ¿cómo se llama? Sánchez de Lozada. Sánchez de Gozada. O de Lozada, ese, pues, ¿no? Y fíjate vos, el ministro le dice, che, señor presidente, ¿qué hacemos con estos periodistas que dicen que usted se ha convertido en emperador romano? Bueno, ¿y qué ha dicho el señor presidente? El presidente le dijo a mí, mandados a los leones por mentirosos. ¡Qué barbaridad! Mira para... Bueno, tiene algo más que decirlo. Y para la última, mira vos. Vos contame una cosa. ¿Tú sabes cuál es el partido político más antiguo del mundo? Bueno, según la historia, el partido político más antiguo del mundo sería... La verdad es que no me acuerdo. El MNR. ¿El MNR? Pues, porque dije que desde la época de Alí y Babá ya eran 40, diga te bono. ¡Ja, ja, ja! ¡Casero! Y ahora se sumaron 10 más. Bueno, bueno, sí, sí, adelante.